¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hoy quiero contarles sobre tres promociones que tenemos en Mary Kay que están increíbles y que de verdad espero que te gusten, pero no, no espero, sé que te van a gustar, así que vamos a conocerlas. Estas promociones están increíbles porque vas a recibir mucho producto por poquitita inversión, así que te las voy a presentar, pero para empezar, quiero contarte que todas y cada una de estas promociones van a traer consigo esta fabulosa bolsa, hermoso maletín de Loli in the Sky, miren, ahí dice Mary Kay by Loli in the Sky, que es un maletín increíble, súper padre, para que traigas todas tus cosas, súper resistente y que de verdad se siente de una gran calidad como todo lo que hace esta preciosura, así que de verdad, ve qué hermosa te puedes ver con este maletín y que le cabe todo sin necesidad de verse como una bolsa estorbosa, a mí me encanta y todas las promociones que yo te voy a compartir hoy incluyen este maletín de Loli in the Sky que está increíble. Ahora sí te voy a contar de la primera promoción que se llama Kit Bronze, este kit está increíble porque te incluye tu bolsita Loli in the Sky, un desmaquillante, dos maquillajes mate a prueba de agua, un corrector increíble para cualquier tipo de piel y un labial mate súper bonito de un color increíble, pero eso no es todo, además de eso, tú vas a poder elegir producto con valor de $1,148, tu producto favorito, el producto que tú quieras, así que imagínate este hermoso paquete, todo esto que te acabo de decir por tan solo $923 pesos. El siguiente kit promocional que te voy a compartir se llama Kit Silver, este está estupendo, ve todo lo que contiene además de tu bolsa Loli in the Sky, un desmaquillante, dos maquillajes mate a prueba de agua, un corrector para todo tipo de piel, dos labiales matísimo y un labial líquido que seque en mate. Además vas a poder elegir tus productos favoritos con un valor de $2,088 pesos, lo que tú quieras, más labiales, maquillaje, cuidado de la piel, lo que tú quieras. ¿Sabes cuánto vas a pagar por este fabuloso kit? Tan solo $1,446 y vas a estar recibiendo $5,324 pesos en producto. Y llegamos a la última promo, estoy muy emocionada porque esto está increíble, estamos sacando la casa por la ventana. Esta promoción te incluye un desmaquillante, una crema de día con factor de protección solar, dos maquillajes mate, un labial líquido que seque en mate, tres labiales matísimo y un corrector para todo tipo de piel. Además de tu bolsa Loli in the Sky, pero eso no es todo. Tú vas a poder elegir del folleto, escuche, escucha, escucha esto, $4,628 pesos en producto que tú quieras, lo que tú quieras, para todo te va a alcanzar. Imagínate todo lo que vas a recibir. Esta promo está increíble porque tú tan solo inviertes $2,551 pesos, recibir $8,504 pesos en los productos favoritos, además de contar con este increíble maletín. ¿Qué más? ¿Qué más quieres? ¡Dime! Así que aquí te dejo los tres paquetes promocionales que tenemos este mes y solo quiero recordarte que son paquetes que estarán vigentes hasta el 31 de enero, así que no te quedes sin ellos y ve apartando tus regalitos para este 14 de febrero. Y recuerda que esto está disponible para entrega inmediata en todo el país. Te mando un fuerte beso, nos estamos viendo pronto y no te pierdas esta maravillosa oportunidad de Enero Rosa con Mary Kay, enero 2021. Este es tu año. Aprovecha el paquete.